¡Vamos! ¡Vamos, Edwin! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Rampe los cueros, Rolly! ¡Dale, dale! ¡Que no te ganes, Rolly! ¡Vamos, Edwin! ¡Esto! ¡Hey! 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 ¡Salud, salud! ¡Cobre este chubacito! ¡Feliz, bendito! ¡Woo! 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 ¡Woo ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no te gane! ¡Que no te pique ese puca oscuro! ¡Gosa, goza! ¡Así se goza en la selva! ¡Buena, Wagner Saavedra! ¡Hey! 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 ¡Ya se va a picar ese puca oscuro! ¡Ay, Dios mío! ¡Alejado! ¡Hey! 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 ¡Esa!